Diccionario. Arroba diccionario. Estupefacto, es un adjetivo que describe un estado de asombro o sorpresa extrema, en el cual una persona queda impresionada o atónita ante un evento, hecho o situación inesperada. Esta reacción puede ser provocada por algo sorprendente, increíble o difícil de creer, que deja a la persona sin palabras o incapaz de reaccionar de manera inmediata. La estupefacción puede ser temporal y a menudo está acompañada por una sensación de confusión o incredulidad. En contextos más literarios, se puede utilizar para transmitir la profundidad del impacto emocional que tiene un acontecimiento sobre un individuo.